La verdad que lamentable, vetar la cultura es algo terrible, habla de un gobierno. El Ojo de las Artes, que es el centro cultural que yo represento, estuvo abierto más de 10 años sin tener una ordenanza adecuada. En Pinamar no se cambia el plexo normativo del año 1984, o sea que es imposible habilitar un centro cultural, una casa de cultura, un teatro, una galería de arte. Se intentó por muchos medios, en el Ojo de las Artes tocó Mercedes Sosa, Espineta, Charlie García, Liliana Herrero, Adriana Varela, un montón de artistas, Hilda Lizarazu. Y bueno, trabajamos todo este año con el Consejo Deliberante, después de que el Consejo haya dado algunas señales de intentar trabajar sobre los centros culturales y apoyar la cultura, pero bueno, los 14 concejales decidieron votar la ordenanza en favor de los centros culturales, y el Intendente de Cuajo, y sin ningún tipo de explicación lógica, veta la ordenanza de centros culturales. Los motivos son muy claros, esta política de gobierno está en contra de la cultura, todos sabemos que la cultura y el conocimiento van de la mano de la autonomía de los pueblos, eso está muy claro. Así que el sentido de esta medida fue ese, además de un castigo también al bloque del Frente para la Victoria y Propin, por no haber aprobado el presupuesto. Esto es un castigo, estamos todos los trabajadores de la cultura y la comunidad de Pinamar pagando el costo político que implicó para ellos que estos dos bloques no votaran por el presupuesto. Eso también hay que decirlo. Mariana, ¿me escuchás bien? Mariana, sí te escucha. Bueno, quería preguntar por el tema, para explicarlo bien a la gente que está mirando en estos momentos, ¿de qué se trataba esta ordenanza? La ordenanza era la primera ordenanza desde que se creó el municipio de Pinamar que buscaba el ordenamiento de las habilitaciones de las casas de la cultura, de los centros culturales. Vos sabés que acá para abrir un centro cultural vos tenés que habilitarlo, por ejemplo, como gimnasio, o jugarte a no habilitarlo, como puede ser, por ejemplo, el Teatro de la Torre Municipal, que no tiene habilitación, porque no contamos con esa normativa legal que nos ampara a los trabajadores de la cultura y a la sociedad en general. Pero además tenía otro sentido que tenía que ver con fomentar justamente la producción cultural, fomentar la apertura de estos centros, porque daba una serie de beneficios en cuanto a impuestos y en cuanto a facilidades administrativas, que hace que las personas como uno, que somos trabajadores simples, podamos abrir un centro de talleres de lo que sea, centro de talleres de música, de danza, de baile, de teatro, de producción de tejidos y demás. Digamos que la ley los ampararía, cosa que hoy no pasa. Exactamente, hoy no tenemos ley que nos ampare. Y la cultura vos sabés que en un pueblo, en cualquier pueblo es esencial, en este pueblo pinamarense aún más, porque acá habitamos culturas venidas de todos los países venidinos, de todas las provincias. Nosotros somos un municipio multicultural, tenemos una riqueza étnica que realmente no logramos poder mostrarla, no logramos nosotros disfrutar de ella, fruto de todos estos palos en la rueda que nos ponen continuamente estos gobiernos que no saben valorar la cultura, o todo lo contrario, como la valoran en exceso, saben de qué se trata y nos tapan y nos imposibilitan toda la salida. Gracias. 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 Gracias.